Entonces, afuera hay cuántos camiones? ¿Cuántas bodegas móviles tenemos? Pero ese es Potediumo, ¿no? No, no es Potediumo. ¿Cuántas bodegas móviles, Coronado, tenemos ya? Hay tiempo y hay comida, Coronado. ¿Cuántas bodegas móviles tenemos? Sin Potediumo. Sin Potediumo. Ajá. 30. Además, esa es una cultura, eso no es cualquiera que anda por ahí. No. Muchachas, muchachos, con un megáfono o un equipito sonido. ¿Ve? Y animando, hay que animar a la gente. ¡Anímese, señora! ¡Pescado del mejor del mundo! Yo serví un poquito para eso. ¡Pan caliente! No sé qué más. Ahora, si ponen ahí a alguien con una voz ahí de molorra. ¡Señor, compra pan! No, no, hay que animar a la gente a que... Incentivar. ¡Venga la nutrichicha! ¡El pan de maíz! No, nada mejor. ¿Ve? Ahorita vamos a ver el camión, ¿no? Sí. Bueno. Está ahí, ya. ¡Ah! A ver. Ese es el Pedeval Móvil. Ajá, pero ese es grandote. Ese es una bodega. Tú llegas ahí, ¿quién maneja ese camión? A ver. ¿Cuál es la ruta que sigue el camión? ¿Dónde está el chofer? Y los que atienden ahí. Póngamelo para preguntarle tres cositas, nada más. No, no, ese es la bodega que vamos a poner en práctica por aquí. A ver, explícanos, el ministro nos va a explicar. Esa es la bodega móvil. Ajá. Sí, mi comandante, esas son las bodegas precisamente que usted acaba de asignar los recursos para montar 30 bodegas de esas móviles este año. Es el prototipo del vehículo que va a tener diferentes lugares que se va a ir moviendo consecutivamente en lo que llamamos zona de silencio, donde no tenemos los mercales o no tenemos un punto de establecimiento directo de mercado o Pedeval. Ajá. Tú llegas, por ejemplo, a un barrio, para la bodega, ¿cuánto tiempo duras ahí? Ocho toneladas de alimentos lleva esa bodega en todos los productos priorizados, arroz, harina y maíz precocida. ¿Cuánto tiempo dura ahí más o menos? Depende de la cantidad de población que existe en cada uno de los lugares. De una entre tres, cuatro horas, vuelve a venir a centro de acopio, vuelve a cargar y vuelve a ir a otro sector. Y si está llovía y hay un palo de agua, ¿cómo hace uno para comprar ahí? No, tiene un toldito que en la entrada, de todas maneras, sería condiciones. ¿Dónde está el toldito? No, eso tiene que acompañarlo con una carpa en un lado, música, ponle más vida, está bien, pero llévate una carpa, unas carpitas de esas que tenemos por ahí ahora, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más? Bueno, lo puedes poner a una matemango por el sol también, ¿verdad? Claro, como es móvil, tiene la facilidad que vas desplazándose en lugares donde... ¿Y ese camión usa qué combustible? Es un camión de gasoil, de estos hinos, que son... Gasoil, sí, lo de gas, ¿por qué no le ponen gas? Ajá, y otra cosa. ¿Y por qué solo de ese tamaño? ¿No hay otro más pequeño? ¿Ese es el tamaño estándar? Es el tamaño que tenemos ahorita con el cual estamos dando inicio al igual... ¿Cómo tú subes con ese camión para allá arriba, para arriba, para el valle, para arriba, 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 por ejemplo? No, sí sube. Es difícil. ¿Sí sube? Sí sube, ese camión sube. Pero pudiera haber uno más pequeño. Podríamos tener uno más pequeño. ¿No creen ustedes que puede haber otro más pequeño? Ah, sí se puede. Y para las zonas rurales, esos caminos de tierra, que sean más flexibles, bueno, es una red, una red. Bueno, muy bien, los felicito en verdad, porque vamos avanzando con las ideas, concretando las ideas, llevándolas a la práctica, a la práctica. Bueno.